Hola amigos de la revista, ¿cómo están? Yo soy Andrea González y estamos en las champitas detrás de Extra Normal. Estamos viendo grabar ahorita a I-B. Ahora me encuentro en el área de cabina donde se lleva a cabo el programa de Extra Normal. Él es Jorge Omar, el de Chema. Amigos de la revista, pues ya me encuentro aquí en el sitio donde se graba Extra Normal con I-B, ¿cómo está? Andrea, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Oye, I-B, ¿estuviste desde el principio en este proyecto? Así es. ¿Contenta? Feliz, muy contenta. El éxito que ha sido Extra Normal, ¿no? Tenemos ya dos años y medio y estamos felices. Oye, I-B, me pregunto yo, ¿te ha pasado algo a ti Extra Normal desde que empezaste este programa? Todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, si nos checas a todos, todos tenemos medallitas y todo colgado porque sí, sí jalas energías. ¿Será que por haber hecho este especial, yo también voy a jalar esas cosas? Puede ser que sí, Andrea. Hay que buscarle una medallita a Andrea. Ay, les encargo, por favor, a la hora arriba a su algo. Oye, ¿crees que tu chamba es una chamba difícil? Sí, sí es, sí es. ¿Puedo hacerla? Está bien, Andrea. Vamos a ver cómo lo hacen. Buenas noches. Bienvenidos a Extra Normal. Esta noche vimos grabar a Ivette y pasar un fantasma detrás de ella en las pantallas. Vamos a ver qué es lo que opina nuestro investigador, Beto del Arco. ¿Se dice bien? Ojos muy pispiretos, Andrea. Ay, pues, ¿qué hago? Tengo que cerrarlo. Buenas noches. Bienvenidos a Extra Normal. Oye, no, y Betsy, está bien difícil. Tienes que estar seria. Con cara de miedo y de susto, pues, ¿cómo le hago? Yo soy feliz. Ahora ya me encuentro de este lado con Beto del Arco. Betito, ¿cómo está? Hola, Andrea. Muy bien, ¿y tú? Bien, hace la voz de Extra Normal. Oye, pues, un gusto que estés aquí en la oficina. Oye, chambeando, como siempre, Betito. Exactamente. Bueno, pues, en esta parte lo que hacemos es la parte de redacción, la parte de calificación del material. Y aparte, pues, checamos dos, tres cosas que nos mandan por correo para ver si vale la pena ir a investigar algunas partes de la República Mexicana. Por ejemplo, yo te hablo de que, ay, miren, casi me vuelte, se aparece un monstruo y ahí vas. Exactamente. Nosotros lo valoramos aquí, vemos qué es lo que comentan, qué es lo que se dice y dependiendo como veamos el caso, es como lo tomamos en cuenta. Aquí es Extra Normal, pero esta es otra zona donde se hace toda la edición de los videos, todo el material viene aquí. Aquí está la parte, bueno, señores, más creativos de Extra Normal. Es público como incienso. Ah, sí, bueno, obviamente, pues, Extra Normal debe tener un poco de sus tintes con incienso. Sí, porque vean, se los juro que ninguna oficina está aquí, está pintada de negro, todo muy oscurito y así. Es para concentrarse únicamente en lo que es Extra Normal. Oye, ¿ha pasado algo aquí adentro de miedo? ¿Aquí adentro de miedo? No, eh, quizás podamos, no ha pasado nada. Nada más el miedo, pues, ya esté a tiempo el material y ya. Oye, Chema, tú también has ido a grabar con ellos a las locaciones y así. ¿Te han asustado, pero feo, feo que tú digas, ni más, no vuelvo a regresar? Fíjate que sí me asusté una vez, pero me dio risa, me dio al revés, fue como risa nerviosa. Unas puertas, creo que fue en Puebla, unas puertas que se abrieron y se cerraban solas. Oye, ¿será cierto o mentira que dicen que te puedes mear del susto? Porque luego dices, ay, me voy a mear del susto, ¿se podrá? Gracias a Dios, a mí no me ha pasado, eh. A Beto, ¿alguien no? Y gracias a Dios tampoco a nadie del equipo porque estamos juntos todo el día. Si eso sucede, lo sacamos a patar. Ya me quiero ir, Betito, vámonos del otro lado para ver cómo grabas. Este desolado sitio se encuentra en la población de Misnebalama, en Yucatán. La característica de este lugar es que está totalmente abandonado desde hace más de 20 años. Este desolado sitio se encuentra en la población de Misnebalama. Ya vámonos, bye bye.